Viva la mañana, y aquí empieza el nuevo día, viva la mañana. Conocida como una chica de la vida social. Con sus dieciséis años, lleva mucho de que hablar, en casa la conocen como la nena Lola, la nena Lola, y sus padres sin sospechar, que de noche sale a bailar. Lola, Lola, venía que ser Lola, 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 venía que ser Lola, 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 mi tierna y bella Lola. Lola, Lola, su belleza, cautivando su piedad. La mirada perfecta, vuelve locos a todos en el bar, la noche apenas empieza, y una copa no está de más. Siempre decidida a tener, lo que ella quiere. Lola, 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 venía que ser Lola, 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 mi tierna y bella Lola. Lola, Lola, venía que ser Lola. Lola, Lola, tenía que ser Lola, ¿por qué no pensases antes de actuar? Lola, Lola, pobre de mi Lola, pobre de mi Lola su vida ya no es igual Lola, Lola, mi tierno y bella Lola